hola buenas tardes mirad hoy traigo un bizcochito para hacer voy a preparar un bizcocho para los desayunos las meriendas que ahora mismo no tenemos hecho ninguno y lo voy a hacer marmolado vale bueno ya sabéis el típico bizcocho que es mitad de chocolate mitad con la crema con la masa normal y entonces vamos a mezclarlo y nos va a salir un bizcocho marmolado voy a hacer la mezcla en la termomix si no pues podéis utilizar una mezcladora o la turmi porque además no hay que hacer el paso si no vamos a meter toda la masa y vamos a mezclarlo hay que mezclarlo bien todo y ya está esa es lo que hacer con la termomix y después lo voy a hornear en la olla gm vale entonces os digo lo que vamos a necesitar he derretido la mantequilla con golpecitos en el microondas vale 215 de mantequilla 215 de azúcar 215 de harina podéis utilizar de trigo yo voy a utilizar esta para hacer bizcochos 215 de todo de nesquil de bizcocho de harina perdón de azúcar y de mantequilla después vamos a utilizar un sobre de levadura o bien este ya sabéis que a mí me gusta echarle este si tengo que es el gasificante que en el mercadona que hay que echarle por un sobre de levadura dos de gasificante y después cuatro huevos si son de la l yo le voy a poner 5 porque los que tengo son tamaño de la m vale con esto del confinamiento no había huevos de tamaño de la l el otro día mi marido me trajo de la m vamos a aprovechar y le ponemos uno más vale los tengo a temperatura ambiente porque siempre me gusta tenerlos cuando voy a hacer un bizcocho a temperatura ambiente para que quede mejor vale entonces lo primero que vamos a hacer es echar todos los sólidos y después los líquidos vale vamos a ir pesando lo primero vamos a echarlo todo menos el nesquil vale tengo margarina porque he echado ya toda la mantequilla me he quedado sin para engrasar el molde la cubeta voy a utilizar margarina y un poco de aline vamos a echar al primero como os decía harina 215 echaremos la levadura ahora también esto lo voy a guardar aquí como os decía lo aparto los dos sobres de gasificante o uno de levadura le echamos el azúcar por los 215 veréis que fácil es hacer esto el bizcocho le echamos la mantequilla como os decía derretida con ayuda de una lengua de cocina pues lo echamos bien y ahora voy a aprovechar este bol para cascar aquí los huevos que ya sabéis los que me conocéis y me seguís que me gusta siempre echarlos en un bol para evitar la que se nos rompa alguna que nos caiga de alguna cascara vale cuatro huevos como os decía si son de la l yo le pongo cinco vale porque son un poquito más chiquititos muy bien perfecto para adentro y esto lo vamos a mezclar 30 segundos a velocidad 6 vale bueno ya tenemos hecha la mezcla vale y ahora lo que tenemos que hacer es la mitad de la mezcla en un plato y la otra mitad en el otro vale dividimos más o menos no hace falta pesarlo ni mucho menos sino a ojo vale en una de las mezclas vamos a echar los 215 de Nesquí vale vamos a bañar bien muy bien esta la vamos a dejar y echaremos los 215 bueno vamos a ir echando vale y con la ayuda de la espátula vamos vamos a ir integrando bien uy se ha salido con cuidado vamos a ir mezclando el Nesquí vale cuando esté bien todo esto echamos vamos echando poco a poco bueno una vez tenemos ya integrado todo lo que es el Nesquí en la otra mitad de la masa lo que tenemos que hacer es engrasar nuestra cubeta ya sabéis que esta la Excelsior la tengo solo guardada para lo que es bizcochos y tortilla vale la otra es para el trote de cada día y esta la tengo guardada solo para eso para evitar que se nos pegue bueno pues ahora con las manos o con ayuda de un pincel ya que tenía yo esta aquí pues vale con la lengua el culo y las paredes vale y lo que hacemos después es espolvorear un poquito de harina dentro de la cubeta y eliminar el exceso de harina y eliminar el exceso de harina vale así muy bien veis perfecto ahora como os decía echamos así un poquito y mirad que lo fácil que es vamos dando toquecitos que vaya cogiendo con la harina veis y terminé de enharinarse también las paredes y el culo esto vale perfecto le daremos así un toquecito por si sobra algo de harina que no era mi caso lo he echado justo y ahora con eso mirad vamos a coger una cuchara para cada parte de la masa y con paciencia vamos a ir echando cucharada de esta mezcla vale cucharada de la de chocolate que veréis que al haber echado el Nesquip se ha quedado un poquito más espesita pero no pasa nada no hace falta que cuando echemos digamos quede perfecto más que nada porque mmm que rico la masa se va a esparcir por ella misma vale y vamos echando chocolate normal chocolate normal vale vamos a ir haciéndolo vamos a ir haciéndolo y ahora yo os enseño el resultado bueno una vez que terminemos de echar la mezcla de ambos la de chocolate y la normal tal que así queda y ahora con un palito de brocheta vamos a ir haciendo formitas como si estuviéramos cortando la superficie de la tarta esto es más por el tema de imágenes no por otra cosa después cuando cortemos el el bizcocho por dentro nos va a quedar ya formadito vale porque hemos ido echando esto ya va a gusto lo podéis hacer así vale bueno una vez que tengamos hecho eso vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo en un horno durante 60 minutos a 120 grados vale voy a darle un poquito más de así vale con un cuchillo un palo de brocheta os sirve cualquier cosa válvula cerrada horno 60 minutos y lo bajamos a 120 grados vale pasado el tiempo como os digo en todos los bizcochos estará hecho pero lo que vamos a hacer es rematar con el cabezal de horno unos 10 minutos a unos 180 vale no lo sacaremos por la cubeta de la olla más que nada porque no van a ser más de 10 minutos entonces remataremos para durar la parte de arriba vale vamos a esperar esta horita de cocción en el menú horno y ahora vemos vale una vez ha terminado el tiempo de horneado bueno bueno ahí tenéis le voy a poner un poquito el cabezal como os decía vale parece que hayan subido todo el chocolate a la superficie a ver 10 minutos 180 vale como no son más de 10 minutos lo que os decía antes no hace falta que lo saquemos de la cubeta vamos a ir controlando vale solo un poquito de doradito por arriba bueno mirad lo he dejado ya lo he dejado al final unos 10 minutos a 180 con el cabezal de horno y no he necesitado ni dejar que se enfriara se ha desmoldado súper rápido vale lo que sí que ahora voy a dejar que se enfríe para hacer el corte y en la foto del vídeo os enseñaré por dentro como queda vale que es la gracia que tiene este bizcocho habéis visto lo sencillo que es hacer este desayuno para las meriendas ya tenemos para mañana preparadito y muy rápido con ingredientes que tenemos en casa espero que os haya gustado ya sabéis dedito hacia arriba si os gusta compartidlo con vuestros amigos suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo que aprovecha todos adiós adiós